Seguimos nosotros luego de tu comentario acá a conectar con Arizmendi, la antigua que se encuentra desde el distrito 06 conversando con Robert Frías, representante de la ADP. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el distrito educativo 06, acompañado del secretario de organización de la ADP de esa seccional. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el distrito educativo 06, acompañado del secretario de organización de la ADP de esa seccional, Robert Frías. Robert, sobre los contagios de maestros, ¿algo preocupante en los últimos días? Ciertamente es una preocupación para la Asociación Dominicana de Profesores ADP de esa seccional San Francisco y Macorís el alto nivel de contagio de los docentes en los centros educativos. Tenemos alrededor de unos 18 centros que no han reportado casos positivos de profesores. Lo mismo, esto, claro, debemos de precisar lo siguiente, esto no son resultados de las pruebas que se le ha estado aplicando a los docentes en la Casa Club. El proceso que inició el lunes no es de ese proceso, sino son docentes que se han hecho la prueba de manera particular y han arrojado entonces positivo al COVID-19. Es algo preocupante y es algo que nosotros advertimos y es también una evidencia del brote, del rebrote que se ha generado en la República Dominicana. Nosotros hemos tomado las medidas que entendemos más viables para evitar el nivel de contagio. Es que en esos centros educativos donde ha habido casos positivos, los docentes han asumido el teletrabajo. Robert, ¿cuál es la posición de la ADP ante el concurso de oposición docente que está en esta modalidad cerrada ahora? Bueno, nosotros, lo primero es que el concurso de oposición es una conquista de este sindicato y nosotros siempre lo hemos defendido y lo defenderemos. Sobre el concurso para el año 2021 está prácticamente a ley de la firma del ministro de Educación, porque ya está acordado un concurso de oposición para el primer cuatrimestre del año 2021 y con este entonces cubrir las plazas que hay disponibles en el sistema educativo dominicano. Y así resolver entonces las necesidades múltiples que tenemos en materia educativa o por carencia de docentes en los centros educativos. En los últimos días ha tomado mucha fuerza el rumor de que los estudiantes podrían volver a las aulas. ¿Cuál es la posición de la ADP en torno a esto? Bueno, ya el ministro lo ha expresado que es imposible prácticamente el retorno de los estudiantes a los centros educativos. Hay una parte, el sector empresarial de la República Dominicana representado en EDUCA, que ha hecho la propuesta del retorno a los centros educativos. Pero eso es algo prácticamente imposible porque hemos visto el rebrote que se ha generado en la República Dominicana y lo que esto entonces pudiera ocasionar con un solo estudiante que esté afectado en un centro educativo. Bien, ahí lograron ustedes, mis amigos, escuchar las declaraciones del secretario de Organización de la ADP de esta seccional, Duartes, el licenciado Robert Frías. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.